Esta mañana hay boxeo internacional, pelea por título mundial Linda Leca ante una pugilista mexicana ranqueada que intentará quitarle y arrebatar el título a Linda y habrán otras peleas más que complementarán esta cartelera internacional que se va a realizar en el cono sur de acá de Lima. Y es tan mejor para explicarnos Jorge Barta, el empresario que hace posible que se realicen estas competencias boxísticas cuando daba la impresión de que iba a desfallecer el boxeo en el Perú, Jorge Barta lo ha revivido y está en esta situación tan expectante que todo el público espera. Muy bien Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días Raulito, acá gustoso de conversar contigo. Ya como tú mismo lo estás diciendo, el evento de mañana, sábado 19, en el Molde del Sur, a partir de las 6 de la tarde, estará ya lista toda la programación para que Linda Leca haga su sexta defensa aquí en el Perú, ¿no? Va a ser en el Molde del Sur y esperamos para que la gente nos apoye. Y hoy día en la pesada, en el Salón de las Américas, a las 12 y media, por la puerta 4 del Estadio Nacional. Ahora, explícanos, para conocer un poquito más la trayectoria de la boxeadora mexicana, ¿cuál es el nombre de ella? Es Maribel Ramírez de México, está décimo en el ranking mundial actualmente, y ya con Linda peleó la vez pasada, y esta es una revancha. Nos han dado la MB, nos dijo que tienen que pelear con ella, la muchacha mexicana de nuevo ha subido bastante en su potencial, y vamos a verla, pues, ¿no? Pero también estará peleando David Solórzano, la nueva figura del boxeo, Astu Vilca, está tercero en el ranking mundial, Eduardo Ajito, los que ganaron en Panamá, Jairo Morán, van a pelear contra colombianos, mexicanos, venezolanos y ecuatorianos. Va a ser una velada internacional, netamente. Bueno, entonces, la expectativa está, obviamente, sobre la pelea central, donde Linda Leca va a defender por séptima vez su título. Sí, por sexta, sexta, Raúl. Sexta vez. Sexta vez, y esperamos, pues, que salga Irosa, porque también tenemos la... Después de esta, parece que nos vamos a ir a Australia, ya prácticamente está cerrada la pelea, pero primero tenemos que ver el resultado. Por supuesto, no, yo descuento que será una victoria de Linda Leca. Ella es una muchacha que ha ido superando poco a poco algunos defectos en su trayectoria, pero yo creo que llega en la mejor de las formas, Jorge, para esta pelea. Así es. Está con un entrenador venezolano y con Carlos Raimundo, son los entrenadores que lo tienen, y a todos los muchachos. Vamos a esperar, pues, que la gente apoye este evento, porque eso va a ser bien bonito, porque estamos haciendo con muchas luces, la luz se la pone Minaya, también tenemos una pantalla gigante, y así que estamos ahí, ¿no? A partir de las siete de la noche también va a ser transmitido por Canal 9, porque no puedan ir, pero en vivo, en directo es mucho mejor. Así que los esperamos ahí en el Mall del Sur. Hoy día a partir de las seis de la tarde empiezan a velar, pero la transmisión va a partir de las siete de la noche. Muy bien, la jornada pugilística empieza a las siete de la noche en el Mall del Sur. Jornada internacional que tiene pelea cumbre, el título mundial a la Super Mosca, con Linda Leca, nuestra campeona mundial, frente a la retadora Ramírez de México. Y por supuesto, a este muchacho Astubilca hay que observarlo, este es un muchacho con unas condiciones bravas, que se puede llegar muy próximo a ser campeón mundial. Jorge, creo que esa es tu carta de tapada también. ¿Cómo, Raulito, no te escuché? Decía yo de Astubilca, que lo veo con unas posibilidades bárbaras. Sí, estamos esperando nada más que ya que parece que el campeón mundial ha estado esquivándolo y estamos en ese aspecto que presionando para ver cómo vamos. Aunque también es un campeón muy fuerte, estamos en Astubilca es fuerte, felizmente, y yo creo que puede salir airoso. Ajá. Muy bien, Jorge, entonces la velada empieza a las siete de la noche en el Mall del Sur, que está ubicado, esto está ubicado en Villamaría, ¿no? O San Juan. Sí, en San Juan de Miraflores, Raulito, en Atocongo. En el Mall del Sur de ahí, de Plaza Norte, del Mall del Sur. Muy bien, para... Acá a la estación de San Borja. Ajá. Cultura. Muy bien, entonces ahí la invitación para que el público vaya a espectar en vivo en directo y si no, los que se quedan en casa a través de ATV, la señal de televisión que llevará en directo todas las peleas. Muy bien, muchas gracias, Jorge, muchos éxitos. Y gracias a ti, mi hermano. Ahí que nos vemos en la pesada y mañana en la pelea de Raul. Por supuesto, la pesada es hoy día, el mediodía, en el Estadio Nacional. No, hay mucha gente. Ok, ya, mi hermano. Ok, muy bien, hasta luego.